El cuerpo recuperado entre los restos del avión estrellado en el Canal de la Mancha fue identificado como el del futbolista argentino Emiliano Sala, indicó la policía británica el jueves. El cuerpo trasladado a Portland fue formalmente identificado como el del futbolista profesional Emiliano Sala, anunció la policía en Twitter. El cuerpo recuperado de los restos del avioneta en que se estrellaron el futbolista argentino Emiliano Sala y su piloto en el Canal de la Mancha, llegó el jueves a Inglaterra donde se procederá a su autopsia e identificación. Esta mañana, el cuerpo fue llevado a Portland, en la región de Dorset, la zona del territorio británico más cercana al lugar donde el aparato fue localizado. El forense, que en el sistema británico es un miembro del sistema judicial y no necesariamente un médico, investigará sobre las circunstancias de esta muerte con el apoyo de la policía de Dorset, agregó, precisando que, se llevará a cabo una autopsia. A su debido tiempo, si bien aún no se ha realizado la identificación formal, los familiares de Emiliano Sala y David y Watson han sido informadas y continuarán contando con el apoyo de oficiales de enlace familiar especialmente formados para estos momentos difíciles. Al filo de la medianoche, los investigadores habían anunciado que, pese a las condiciones adversas, en alta mar recuperaron con éxito el cuerpo previamente visto en los restos de la avioneta. La operación se desarrolló con la mayor dignidad posible. Subrayó la Oficina Británica de Investigación de Accidentes Aéreos, AIB, dadas las malas previsiones meteorológicas para los próximos días, las autoridades decidieron dar por cerrada la operación de rescate y corresponde ahora a los forenses forenses y la policía determinar la identidad del cadáver. La AIB explicó que resultó imposible reflotar la avioneta pero que las imágenes obtenidas servirán para la investigación, cuyas primeras conclusiones se darán a conocer en un informe que será publicado dentro de dos semanas. Salah, de 28 años, y su piloto, el británico David E. Watson, de 59, volaban el 21 de enero a bordo de un monomotor. Paper Pack 46-310 P. Malibu entre Francia y Reino Unido cuando desaparecieron de los radares a unos 20 kilómetros de la isla británica de Guernsey, situada en el Canal de la Mancha. El atacante argentino había partido desde la localidad francesa de Nantes, en cuyo club jugaba desde hacía año y medio, para incorporarse al Gales Cardiff que lo acababa de fichar. Por una suma estimada en 17 millones de euros, un récord para este equipo amenazando con el descenso a segunda división. ¡Suscríbete al canal!